Yo soy como un fantoche Un raro lunatismo En busca por la vida Sin alma y sin amor Yo soy como un grotesco Fantasma de mi mismo Que vive atado al cepo Lejano de un dolor Con las hojas claras De pulgo misterioso Yo he dado siete vueltas De chema al corazón Por eso sigo triste El mundo artificioso Me asoma como el duelo De mi vieja ilusión Pensamiento que la soledad Es mi onda y mi fatal temir Un deseo de morir Me remacha sin cesar Espejismo que mi soledad Lastima mi dormir Me rompa la tristeza Un año de morir La tragedia de vivir así El paño a mi soñar Lleva tamada ingrana Mi horrible soledad Los dardos del insomnio Me hieren iracundos Mi oídos estremecen De tanta soledad En la correspondencia Y médica del mundo Yo soy aquella canta Que nadie aguarda ya Al verme en mi bohemia Tan triste, sola y vieja Un tono alucinante Botella del perrena Me pierdo en un extraño Laberinto de espejos Que multiplica el peso De mi desonación Pensamiento que la soledad Es mi onda y mi fatal temir Un deseo de morir Me remacha sin cesar Espejismo que mi soledad Lastima mi dormir Me rompa la tristeza Ugaña del morir La tragedia de vivir así El paño a mi soñar Lleva tamada ingrana Mi horrible soledad Música Ugaña del morir Gracias por ver el video.